Bienvenidos a la Biblioteca del Recuerdo, nos reunimos una vez más para repasar la historia del fútbol nacional, esos episodios que permanecen en el recuerdo de los aficionados. Seguimos con el repaso de equipos campeones nacionales y hoy abrimos el capítulo de uno de los mejores zaprisas de la historia, posiblemente junto al zaprisa que es campeón de los años 70 y el zaprisa que clasificó al mundial de clubes y logró cinco campeonatos seguidos a nivel nacional. Este que vamos a repasar podría insertarse en ese grupo de esos tres grandes equipos de toda la historia del zaprisa. Fue el zaprisa de Guimaraes que ya había ganado la final de la temporada 97-98 ante la liga, que mantuvo una base, más bien se reforzó y que tuvo una espléndida campaña donde iba a superar los 100 goles y donde por puntos, después de muchos años sin que ningún equipo lo lograra, se iba a coronar campeón del fútbol costarricense en la temporada 98-99. Una temporada sencilla de explicar, se hizo más simple el formato de competencia que otros años, se jugaban 22 fechas en apertura, 22 en clausura, si el mismo equipo repetía era campeón, si no había final nacional que Zaprisa lograría evitar. Vamos a repasar lo que fue el torneo de apertura de ese Zaprisa con Alexandre Guimaraes en el banquillo y grandes figuras que reviviremos a partir de este momento en la Videoteca del Recuerdo. Temporada 98-99, Zaprisa venía con el grato recuerdo de haberse coronado campeón precisamente en el estadio Alejandro Morera Soto e iniciaba aquella larga campaña ante Carmelita también en el estadio Morera Soto y con una situación atípica porque Roy Meyers anotaba a Zaprisa pero se decretó una falta por parte de Meyers, un codazo sobre un rival que ameritó no solo la anulación de la jugada posterior sino también la expulsión para el volante del Deportivo Zaprisa que en el complemento iba a encontrar los espacios. Aquí Jervis Drummond conseguía el primer gol de esa maratónica temporada en favor de aquel Zaprisa que mantenía la base de la temporada 97-98 en la cual le terminó robando el título a Liga Deportiva La Frense. Ahí veíamos el gol de Jervis Drummond, luego va a llegar este cobro de tiro libre y un hombre que tuvo una campaña notable en esa oportunidad, era el que marcaba el segundo gol, Justin Campos. Un hombre que en esa temporada se amigó con el gol y era un Zaprisa que realmente era una planadora de hacer goles, de jugar buen fútbol. Servicio de Gerald Drummond y la aparición para quien fue el goleador de ese equipo hasta prácticamente el cierre del torneo de apertura Alejandro Sequeira. 0 por 3, tres veces cayó la portería de Carmelita defendida por Roger Mora quien luego se convertiría en el preparador de porteros más regular en la historia del Zaprisa. Estamos en agosto de 1998, primer partido en casa con poca expectativa ante Ramonense que se adelantaba por medio de Luis Martínez un buen goleador que conoció el fútbol nacional en los años 90's parecía que podía sufrir Zaprisa pero las cosas se pusieron en su lugar con contundencia en favor del equipo de Guimaraes Justin con su segundo del torneo aquel Justin que había marcado el penal decisivo en la final ante la liga meses atrás también se iba a convertir en el dueño de los penales y de la táctica fija en esa temporada y era el Drummond que iba a tener una campaña genial, tal vez la mejor de su carrera y el servicio para que Alejandro Sequeira empezara con su recital de goles esa noche de miércoles, noche de lluvia y de poco público apenas calentando motores en ese campeonato que era de 44 fechas, 22 en apertura, 22 en clausura y siempre con la posibilidad de una final que Zaprisa iba a terminar evitando. aquí está el tercero, otra vez Alejandro Sequeira, ese 9 goleador que iba a tener un periodo tan prometedor en Zaprisa que se iba a ir del equipo hacia la MLS siendo uno de los primeros chicos que jugaron por ahí aquí una anotación más para Alejandro Sequeira couro impecable de penal venciendo al meta ramonense Hans Zúñiga era el arquero de San Ramón en esa ocasión y el quinto y definitivo iba a llegar en esta acción de cabeza iba a aparecer un hombre que era especialista en este tipo de jugadas ahí lo observamos anticipando a todos Adrián Maía el hombre que no ocupó ser titular en ese campeonato para finalizar como uno de los goleadores y Zaprisa con marcha perfecta en una temporada donde muy rápido iba a asomar el primer clásico ante la liga con Rodrigo Vadilla como referee central un estadio Zaprisa con una cancha maltratada y vamos a hablar de la realidad de ese alajuelense que complicó en ese primer clásico a Zaprisa mientras observamos a Eric Loni siempre dando seguridad ante este disparo de Luis Diego Arnaez alajuelense no se recuperaba del golpe emotivo que significó perder la temporada 97-98 donde fue el mejor equipo por puntos tuvo la mesa servida dos veces para ser campeón no lo hizo Zaprisa en ese momento era el campeón y eso golpeó el orgullo de la liga que rejuveneció a su equipo y apostó por hombres como Johnny Cubero que emergió como el gran goleador del cuadro manudo que se adelantó en la etapa inicial tuvo a Zaprisa contra las cuerdas aquel partido 30 de agosto del año 98 hasta que llegó a esta acción en la cual la cabeza de Víctor Cordero muy similar a lo que había sucedido en la final de julio anterior le daba a el cuadro de Zaprisa al menos el empate en casa en un clásico un tanto accidentado cancha en difíciles condiciones ese equipo de la liga lo dirigía Juan Martín Mujica que había trabajado en el Zaprisa fecha 4 asomaba Herediano y hablando de los rivales pues estaba claro que el favorito era Zaprisa estaba por encima de Herediano y de Alajolense porque Guimaraes se mantenía como técnico se mantenía una base se mantenía pues un un equipo ya maduro que había pues ganado en condiciones muy particulares y muy heroicas hasta cierto punto la campaña 97-98 y en medio de ellos emergía un veterano llamado Oscar Ramírez que iba a tener una gran campaña la postre de la última en su carrera aquí jugada entre los mellizos de Gerald para Jervis algo poco usual normalmente Jervis asistía y Gerald anotaba aquí se invirtieron los papeles y llega Jervis para vencer a Lester Morgan y adelantar a Zaprisa ante un Herediano que en la apertura se iba a quedar relegado pero en el clausura iba a ser el equipo que le iba a terminar peleando palmo a palmo al Zaprisa aquel título Herediano con el técnico uruguayo Carlos Orias entrenador que estuvo por muchos años en el país presentaba un equipo con hombres como Wayne Wilson quien de Dios goce tanto Wayne como Lester Morgan que ya no están entre nosotros eran parte de aquel Herediano y Wayne con todo su olfato goleador que lo caracterizó a lo largo de su carrera ahí buscaba el balón el estadounidense David Quesada que también había jugado con Zaprisa no logró rematar pero sí lo hace Wayne para igualar los números en un intenso partido donde Zaprisa por segunda ocasión igualaba a un clásico no exento de violencia aquí a Roy Meyers casi le quiebran las costillas en esa acción por parte del brasileño Geraldo da Silva también en algún momento jugador del Zaprisa que por lógica se fue expulsado da Silva uno de los extranjeros con más participación en la historia del fútbol nacional el torneo empezaba intenso la respuesta no era muy buena y lamentablemente la violencia que asomaba en algunos partidos ahí Zaprisa entonces dividía honores con Herediano nos vamos al estadio nacional que fue la sede del Zaprisa en parte de la apertura se había jugado el clásico y ante Ramonense pero luego se cambió al estadio nacional a sede del Zaprisa que con Alejandro Sequeira se adelantaba ante Santa Bárbara un equipo que ese año sumó algunos refuerzos y que trataba de dar pelea que emparejaba el marcador con Rolando Corella un buen partido que iba a tener características muy singulares Hermidio Barrantes era el arquero de aquel equipo de Santa Bárbara entonces que recibió el segundo gol otra vez Sequeira pero otra vez Corella lograba emparejar para Santa Bárbara Roy Meyers con el envío y Mahía que le ganaba la salida a Hermidio Barrantes y la pirueta espectacular de Mahía que ya explicamos no era constantemente titular pero casi siempre ingresaba de cambio y le resolvía los partidos a Zaprisa terminó expulsado Hermidio Barrantes así que atajó el defensor Rigo López que ahí vencía a haber vencido por Mahía con su segundo personal 4 por 2 partidos de muy buenas alternativas y buenos goles ahora estamos en la sexta fecha en Pérez Celedón va a aparecer Randall Rowe un hombre que no marcó en su primera temporada con Zaprisa era un defensa que se incorporaba poco al ataque pero aquí con un sólido cabezazo adelantaba a Zaprisa ante uno de los rivales siempre complejos como es Pérez Celedón a estas alturas y ya muy temprano Zaprisa disputando el primer lugar palmo a palmo con Liga Deportiva la Juelense todavía la primera ronda mostraba un Zaprisa que en algunos juegos no era tan arrollador y así va a suceder en este encuentro donde el cuadro sureño iba a lograr emparejar las cifras en etapa complementaria Alejandro Sequeira que estaba enrachado en ese momento tenía 5 goles y el torneo apenas estaba calentando y va a aparecer la anotación del empate en etapa complementaria está Henry María Fajardo un defensa que tenía buen resorteo en el cabezazo que jugó con Ramonense y con este municipal de Pérez Celedón un equipo constante Zaprisa que perdonó para llegar al segundo gol pero no lo iba a hacer el Pérez con Freddy Fernández que ya le empezaban a encomendar los penales y aquí en cobro al cual Eric Loni se vio muy de cerca esa pelota pero no se la logró dejar uno por uno Zaprisa ahí estaba entre los tres primeros y poco a poco iba a mostrar la contundencia que lo ha caracterizado a lo largo de su historia llegó en el Estadio Nacional jugando como local antes San Carlos aquí se pedía mano pero finalmente es Walter Centeno el que iba a adelantar a Zaprisa en un juego de 9 goles 7 de ellos para el cuadro morado Víctor Cordero de cabeza sólido contundente conseguía el segundo se iba a meter San Carlos en el partido con Gilbert Solano recordado goleador del fútbol nacional Gilbert la escalera Solano pero las alternativas continuaron y aquí de cabezazo no podía faltar a la cita con el gol Alejandro Sequeira y el abrazo con José Pablo Fonseca compañero de mil batallas otra asistencia más por parte de Walter Centeno y es Steven Brice el que se sumaba a la lista de anotadores aquí llega la mague el toque y aparecía un gol más ahora por intermedio de Adrián Andrés Maía un autogol también se suma a la lista Maía lo celebraba pero hubo un ligero desvío en el camino y el séptimo para Alejandro Sequeira paliza en el estadio nacional por ahí se acercó San Carlos con este cobro de penal de Ronald Vega ante un Zapriza realmente arrollador que en esa ocasión no tuvo consideración de su adversario ahora estamos en el fello mesa jornada 8 ante Cartaginés técnico Cubillas de nacionalidad uruguaya paso fugaz y poco célebre en aquel Cartaginés que estaba en lote de favoritos había cerrado un ciclo con Juan Luis Hernández que lo llevó a disputar algunos momentos importantes pero siempre Cartaginés pues con esa ilusión se enfrentaba a Zapriza y aquí se va a adelantar en esta mala salida del Onis y aparece Rivera jugador uruguayo que llegó al equipo para cabecear este centro por parte de Alvin Camacho y Cartaginés le estaba ganando Zapriza aunque jugaba prácticamente como visitante por la gran cantidad de aficionados morados pero apareció Mahía otra vez desde la suplencia ahí llegaba el argentino que en ese momento junto a Alejandro Sequeira eran las dos respuestas del gol luego se iría Sequeira y comandaría la tabla de goleadores interna del equipo con Gerald Drummond pero iban a aparecer muchos jugadores era un equipo de Zapriza donde prácticamente todos anotaban y así lo vamos a ver en este repaso y luego va a llegar este golazo de Roy Mayers atención a los amagues que hace Roy como los defensos de Cartaginés se quedan viendo y el toquecito cambiado para vencer al buen guardameta Heiner Rodríguez y darle vuelta al marcador Zapriza ahora si era líder venía de dos triunfos de esos que saben bien porque ante San Carlos fue paliza y ante Cartaginés fue remontada y ante un rival histórico jugando en el Feyo ahora nos ubicamos en la jornada número 9 ante Goico Echea el repertorio ofensivo de Zapriza era enorme y uno que no había aparecido era Kervin Leisi pero cuando se le daba la oportunidad incomodaba aquí provoca esta jugada de penal que Alejandro Sequeira va a transformar en gol este partido se jugó a las 10 de la mañana en el Estadio Nacional en el viejo Estadio Nacional la casa en muchos momentos de Zapriza que ya había marcado el segundo con Bahía aquí llega Braiz con el tercero era un Zapriza que si los rivales se descuidaban lo terminaban goleando terminaban siendo goleados terminaban siendo presa fácil de un equipo que tenía un repertorio ofensivo enorme aquí llega el cuarto sobre la cabaña de Jorge Vindas desambullida caía el cuarto gol y en etapa complementaria dos anotaciones más aquí Kervin que había hecho un buen partido saca la marca del arquero y nos falta la cita con el 5 por 0 Farling y Lama que jugaba como una especie de volante aquí habilitando a Roy Mejors y de carambola Walter Quesada fue el árbitro principal y un 6 por 0 inapelable de Zapriza sobre Goypecha las palizas continuaban las buenas asistencias continuaban en el Estadio Nacional para ver un equipo que era campeón y aparte líder del campeonato y apareció Bahía otra vez el ídolo de la afición del Zapriza aquí de cabeza colocaba el primero ante el Municipal Punta Arenas que históricamente siempre ha sido un rival incómodo doblete para Bahía en esta acción de Steven Bryce y el conteo de goles era impresionante no había terminado la primera ronda y lo que destacaba en este Zapriza era la forma como goleaba a sus adversarios de hecho en el Estadio Nacional iba a marcar 20 goles en 4 juegos el número 20 de esa seguidilla acá con este golazo de Justin Campos de cabeza 3 veces con la cabeza y 3 por 0 sobre Punta Arenas Zapriza estaba a un juego de finalizar invicto esa primera ronda de la temporada 98-99 José Alexis Rojas era el arquero de Punta Arenas y ahí está el silbatazo final del referee Araya nos vamos al Estadio Juan Gobán la primera ronda estaba a punto de finalizar y se asomaba Limón como un posible candidato para arrebatarle el invicto a Zapriza en una cancha en difíciles condiciones alta la temperatura y un Limón que venía de segunda división con una camada de futbolistas importantes como Rainer Robinson Kurt Bernard Downey Grant Ricardo Harris Kendall Wilson la gran mayoría de carrera larga y provechosa en la máxima categoría que tuvieron un campeonato bueno se desinflaron al final pero en el arranque fueron animadores daba la impresión que el panorama era propicio para que Zapriza perdiera sin embargo Roy Meyers de cabeza vencía a Kevin Stewart en el Juan Govan donde tantos momentos gratos vivió Roy que era un hombre maduro que tampoco iba a finalizar esa temporada con el Zapriza se iba a jugar a la MLS pero en muchos momentos aparecía como la solución en un partido complicado 0 por 1 y Zapriza finalizaba invicto la primera ronda en la cual solo se dio el empate ante la Liga ante Herediano y también ante Pérez Celedó se iniciaba la segunda ronda Ramonense en el Vargas Roldán un partido extraño porque era difícil que ese Zapriza se fuera sin anotar sin embargo pues esa mañana y tarde la puntería no estuvo apropiada ante un Ramonense que empezó como equipo promesa y finalmente decreció hasta descender en esa campaña pero que al menos le iba a sacar un empate sin goles al Zapriza que iba a tener una seguidilla a partir de este momento sin ganar que comprometió sus opciones de ganar el torneo de apertura recibiendo el asedio de una Liga Deportiva la Jolense que más allá de que perdió muchas de sus principales figuras fue el equipo que le peleó porque históricamente ha sucedido al Zapriza al menos en esa apertura del 98 que garantizaba la mitad del título algunas reprogramaciones ahora estamos ante Herediano Víctor Rodríguez decretaba penal en el Estadio Nacional donde Zapriza había goleado a todos sus adversarios pero esa noche la cosa pintaba diferente porque Alejandro Sequeira que se iba a pelear con el gol en la segunda ronda iba a desaprovechar esta acción de penal y más bien fue Herediano el que se fue al frente y con este cabezazo de trino de la O Reyes se adelantaba el cuadro Florencia ante Zapriza en una noche de muy buen fútbol en la tacita de plata jugadón entre Brais y Patén y el marcador se emparejaba como le gusta al Zapriza ir al Estadio Nacional ya sea el viejo estadio o el nuevo estadio con una asistencia espectacular aquella noche de miércoles obviamente de la mano del gran momento que vivía el equipo que se adelantaba con Steven Brais pero cuando parecía que los puntos se quedaban en favor del equipo capitalino llegó esta acción de Johnny Murillo y David Quesada que había jugado con Zapriza dos años antes puso el 2x2 definitivo y Herediano le tocaba el freno a Zapriza que luego iba a recuperar la costumbre de ganar pero sin contundencia ante Carmelita tres días más tarde en el Estadio Nacional sin una asistencia tan prometedora y con un juego un tanto confuso ante el cuadro siempre complicado de la barriada de la Juelense en aquella oportunidad llega esta acción de José Pablo Fonseca y la pelota que se pasaba muy cerca de la cabaña muchas alternativas hasta que se iba a romper el encanto en los pies de dos futbolistas que no habían marcado en el torneo uno de ellos Gerald Drummond vean donde la pone Gerald iba a empezar con su repertorio de goles es que Zapriza tenía cuatro jugadores que perfectamente podían ser goleadores y Gerald Drummond era uno de ellos aquí conseguía el primero y luego va a llegar el segundo cortesía de otro que jugaba raticos pero que tuvo una buena temporada Alonso Elmariachi Sorís con toda su técnica toda su clase ya había regresado de la Universidad Católica de Chile 2 por 0 parecía un juego sin sobresaltos aunque en el cierre Dager Villalobos un gran cabeceador del fútbol nacional acortó distancias para Carmelita que aún así perdió Alexandro Jiménez fue el árbitro principal en aquel partido todos los invictos llegan a su fin y en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara Zapriza probaría el amargo sabor de la derrota por primera vez veíamos al brasileño Marcelo Enrique Saraiva de los pocos refuerzos que tuvo Zapriza aquel año adelantando a los morados en tiro libre pero llegó Javier Delgado sí Javier Delgado el sheriff también jugó con un equipo pequeño en este caso Santa Bárbara tras su paso por Guatemala y anteriormente con la liga y luego un futbolista que sería figura en el Zapriza por muchos años iba a sentenciar aquel el final de aquel invicto Andrés Núñez iba a aprovechar la indecisión por parte de la saga del Zapriza y caía el segundo y el tercer gol en favor de Santa Bárbara Gerald Drummond descontaría sobre el final se asomaba al clásico y Zapriza ya no era invicto y tampoco era líder del campeonato una situación que pues demostraba que también a la Juelense estaba haciendo una gran campaña con Ronald Elías Gutiérrez como árbitro principal la liga iba con un doble propósito fugarse en el primer lugar pero además de mostrar que estaba para pelear ese campeonato Zapriza algo que en el ambiente se sentía como el desafío para un cuadro manudo con gente muy joven ese año empezó a tener regularidad Carlos Castro se convirtió en goleador del equipo Johnny Cubero tuvo más protagonismo Joseph Miso se sumaron otros jugadores a la liga que tenía su prueba de fuego ante un Zapriza que ocupaba recuperar la punta el volante Wilson Muñoz también tuvo una buena campaña un hombre que había sido prestado varias veces esta de Cubero pudo haber sido gol y de inmediato una jugada de la cual se habló mucho como suele suceder en los clásicos Richard Mahoney que no logró contener a Farley Nylama otro que no había marcado en el campeonato y que llegó ese día para sentenciar a la liga en un juego que siempre es clave como es el clásico Farley Nylama que fue un as bajo la manga de Guimarães ahí atención a la acción de Mahoney como se quedó dudando esta defensa que luego no logró consolidarse tanto en Alajuelense a pesar de que fue el equipo donde debutó y una acción aislada que decidió el clásico en favor de Zapriza que seguía con su costumbre de celebrar en el Morera Soto donde había alcanzado el título luego vino un tema de un partido que por reglamento Zapriza se lo terminó ganando San Carlos no exento de polémica y se daba el regreso al Zapriza al Ricardo Zapriza ante Pérez Celedón Eric Lonis que en esa acción se fue expulsado obligando el ingreso de José Francisco Porras pero y a pesar de tener un hombre menos Zapriza no tuvo problemas con Pérez Celedón ahí está Gerald Drummond que empezaba a hacer olvidar a Alejandro Sequeira que ya tenía maletas listas para marcharse a Estados Unidos a la MLS aquí la acción de Gerald como Jervis pisaba mucho el área en aquel momento pero es el propio Alejandro Sequeira que antes de marcharse se despidió con ese gol por mucho tiempo su último con Zapriza luego volvería en otros periodos y este centro a la cabeza de Gerald jugada de Randall Rowe 3 por 0 sin problemas ante Pérez Celedón se mantenía una distancia mínima con respecto a Liga Deportiva Alajuelense y se venía un calendario complicado en el cierre en aquel diciembre del 98 numéricamente parecía que Alajuelense todavía podía ganarle el título a Zapriza pero este Zapriza tuvo una enorme virtud que fue no dejarse caer en los momentos en que todo se complicaba más por ejemplo este partido ante Cartaginés fue un partido en el cual Zapriza derrochó energía derrochó opciones de gol que no terminaron en el fondo de la red y lo iba a terminar pagando caro en el complemento aquí llega Farlen y Lama rompiendo el encanto un Farlen y Lama que jugaba recostado por la banda y saca al arquero Fausto González que estuvo también con Cartaginés nos gusta repasar a los futbolistas que han estado con diferentes equipos pero llegó en el cierre este cobro de penal que tradujo en gol Carlos Villarreal para el equipo brumoso jugador uruguayo uno por uno que regresaba Zapriza al segundo lugar buen resultado para Cartaginés quedaban tres fechas y todo estaba por definirse sin embargo Zapriza iba a ganar sus últimos tres juegos y eso le iba a alcanzar para dejarse la apertura pero atención a estos dos partidos que estamos repasando este antepuntarenas fue un juegazo puntarenas que se adelantaba con el gol de Mendoza Johnny Mendoza pero Zapriza iba a llegar al empate Justin Campos que marcaría el segundo y el jugador Walter Centeno que iba a marcar el tercero Farling había marcado el primero y parecía que Zapriza sacaba con contundencia a puntarenas pero fue un juegazo porque puntarenas se va a volver a meter en el partido con Everaldo da Costa y este golazo de Mauricio Gutiérrez que era especialista en cobro de tiro libre ante un municipal puntarenas que nunca doblaba rodillas tres por tres el empate era un pésimo negocio para Zapriza si quería dejarse la apertura y ahí apareció Steven Bryce Valerio ídolo del zapricismo luego pues la historia cambió con Bryce pero en muchos momentos fue un hombre determinante y ni qué decir Lonis que en el cierre atajó este penal para mantener el tres por cuatro intacto qué partido cuántas emociones aquel que disputaron puntarenas y Zapriza estábamos en diciembre de 1998 y otro muy similar ante otro equipo pequeño que no tenía opciones pero que quiso incomodar a Zapriza fue este ante Goicoechea en la siempre pequeña y complicada sede del Coyella Fonseca donde Walter Centeno inauguraba el marcador otra vez parecía que Zapriza cumpliría el ritual sin sobresaltos porque Marcelo Enrique Saraiva que cuando no estaba Justin era el dueño de los penales colocaba el segundo sin embargo los equipos ante Zapriza siempre se agrandan y aquí lo va a demostrar Goicoechea que iba a emparejar el marcador con John González un futbolista que tenía gol cuando se enfrentaba a Zapriza era muy efectivo aquí desde fuera del área vio salido Alonis dos por dos otra vez Zapriza contra Corriente pero llegó este centro de Oscar el Macho Ramírez y Walter Centeno de cabeza par de talentosos que se juntaban Macho Ramírez y Paté Centeno otra vez Zapriza arriba pero llegó Evans Benwell otro que le hacía muchos goles a Zapriza 3 por 3 a la juventud se le estaba ganando Herediano por lo que en la apertura se le escapaba a Zapriza y en la última acción del juego Gerald Drummond 3 por 4 otro juego de infarto Maia, Drummond Bryce cualquiera aparecía en el momento oportuno Paté Centeno para resolverle a Zapriza el partido que lo dejaba muy pero muy cerca de ganar el apertura que lo iba a decidir en casa ante Limón un 23 de diciembre del año 98 esta vez sin sobresaltos con la contundencia que había demostrado sobre todo en el estadio nacional cayó el Rosario de goles primero Steven Bryce en espectacular acción luego Gerald de cabeza solo 26 minutos como lo indica la transmisión de Teletica de aquel entonces si Zapriza ganaba no interesaba el resultado de Alajuelense se dejaría el torneo de apertura Walter Centeno con el tercero y Zapriza que empezaba a llenar el camino hacia la conquista de la apertura que en ese momento significaba la mitad del centro no era campeón nacional pero por puntos se lo iba a dejar la mitad de aquella temporada que pase de Centeno con toda su clase y Gerald Drummond que ya en el cierre se convirtió en el verdadero goleador del equipo iba a finalizar solo dos goles por debajo de Mahía y del eslovaco Joseph Miso de Alajuelense que fueron los goleadores aquí está Gerald otra vez 5 por 0 apenas arrancando la etapa complementaria con un punto más que la liga 51 uno que ganó en la mesa ante San Carlos por un tema de no presentación de los norteños pero así de infarto y como suelen ser los pulsos entre Alajuelense y Zapriza Zapriza y Alajuelense los morados iban a coronar campeones de la apertura del 98 luego en el clausura iban a asegurar el cetro pero el pulso iba a ser mayoritariamente en terediano y ese hombre que observamos es Donnie Grand Zamora en aquel momento arquero de limón y jugando su primera temporada 5 por 0 Zapriza acortaba el camino hacia la conquista de su estrella número 22 en la temporada 98-99 aquel año el campeonato regresó pues a un formato donde se premiaba la regularidad se premiaban los puntos se acabaron en las muertes súbitas que clasificaban 8 que clasificaban 6 y con base a eso Zapriza en 22 fechas fue campeón ojo que vimos 21 partidos porque hubo uno ante San Carlos que Zapriza ganó por reglamento porque San Carlos no se presentó a jugar en San Ramón que era donde se tenía que realizar el partido por problemas en la cancha de San Carlos y esos tres puntos que se le otorgaron a Zapriza pues finalmente le permitieron aventajar por uno a la liga pero no cabe la menor duda que ese campeonato Zapriza fue el mejor de principio a fin la próxima semana veremos lo que sucedió en el torneo de clausura donde el equipo que le disputó el primer lugar no fue la liga sino fue el club esporte herediano pero eso lo veremos la próxima semana en una entrega más de la biblioteca del recuerdo repasando equipos campeones en este caso el Zapriza del 98-99 continúen en la programación de TEDEMAS